muy buenos amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo ver su historial en otro dispositivo que estén vinculados imaginemos que tenemos nuestro correo en un celular en otro dispositivo vamos a ver el último historial que entraron en ese dispositivo entonces vamos a darle aquí al historial el dispositivo que vamos a buscar es un iphone 7 entonces vamos a darle a historial de nuestro navegador actual pero aquí donde dice tap from another device le vamos a dar y vamos a ver que hace 11 minutos en ese dispositivo en ese navegador del chrome también yo entré en mi celular y busque esa información entonces podemos también abrir esa información a veces no es de mucha utilidad porque nosotros estamos leyendo a alguna información en otro dispositivo y queremos seguir leyendo la en nuestro dispositivo actual que estamos ahora mismo entonces de esta manera podemos acceder a lo que el otro dispositivo tenía o estábamos leyendo es cuanto a este vídeo espero que aprendieran en cuanto a lo que quise enseñarle cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo